Quiero escuchar tu voz, prefiero callar y sentir el tono de tu dulce voz Y al caer la noche conmigo estará tu cántico de amor Y al caer la noche conmigo estará tu cántico de amor Mis ojos voy a alzar y mirar hacia tu altar Tu sol me alumbrará, tu calor me abrazará En ti puedo volar, buscar tu santidad Llegar a tu trono Dios, correr hacia ti y tocar tu corazón Quiero escuchar tu voz, prefiero callar y sentir el tono de tu dulce voz Y al caer la noche conmigo estará tu cántico de amor Y al caer la noche conmigo estará tu cántico de amor Mis ojos voy a alzar y mirar hacia tu altar Tu sol me alumbrará, tu calor me abrazará En ti puedo volar, buscar tu santidad Llegar a tu trono Dios, correr hacia ti y tocar tu corazón Y al caer la noche conmigo estará tu cántico de amor Y al caer la noche conmigo estará tu cántico de amor Y al caer la noche conmigo estará tu cántico de amor Y al caer la noche conmigo estará tu cántico de amor Y al caer la noche conmigo estará tu cántico de amor Tu sol me alumbrará, tu calor me abrazará Tu sol me alumbrará, tu calor me abrazará En ti puedo volar, buscar tu santidad Llegar a tu trono Dios, correr hacia ti y tocar tu corazón Mis ojos voy a alzar y mirar hacia tu altar Tu sol me abrazará, tu sol me abrazará Tu sol me alumbrará, tu calor me abrazará En ti puedo volar, buscar tu santidad Llegar a tu trono Dios, correr hacia ti y tocar tu corazón Oh 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 Oh, 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 y tocar tu corazón Oh, 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 y tocar tu corazón Oh, 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 y tocar tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh